Sí, oye, mucha gente ya también, si lo está ya considerando como ídolo, de repente se habla de Canelo Álvarez, que dos, tres años va de salida. ¿Tú crees que el pitbull puede ser ese hombre que pueda tomar la estafeta en el boxeo mexicano? No sé, la verdad, ahí sí no tengo idea, yo creo que va por un buen camino, pitbull hace peleas muy atractivas, la gente lo está aceptando muy bien, está entrando en el corazón del boxeo a grandes escalas, yo creo que está empezando bastante bien, yo creo que en unos años si se desarrolla bien, si termina peleas como lo ha venido haciendo, si sigue conquistando logros y eso, pues yo creo que sin duda puede llegar algo muy importante, no sé si a nivel de Canelo, pero yo creo que sin duda puede ser algo muy similar, tal vez, o no muy lejos de eso. Sí, igual de repente platicando con gente allegada al boxeo, con entrenadores, no sé si en algún momento se lo preguntamos por ejemplo a Don Nacho Baristein, o bueno, a gente relacionada con el mundo del boxeo, y haciéndoles un poco la misma pregunta de quién puede tomar la estafeta, mucha gente te menciona a ti, vaquero, eso a ti también, ¿cómo te deja novio? La gente ve las guerras que ofreces, las peleas, los títulos logrados, ¿a ti qué te genera eso que la gente diga también que tú puedes ser ese boxeador que puede tomar la estafeta? Pues la verdad, pues se siente bien, me da mucho gusto saber que hay gente, pues sí, que de repente me menciona o me pone en lugares, pues bonitos, que te tengan como un peleador a quien puedan idolatrar, yo creo que eso es algo maravilloso, creo que en el boxeo, lejos de los logros económicos y deportivos, yo creo que es una satisfacción personal inmensa y algún peleador al menos puede soñar con eso también, ¿no? Puede decir al inicio como meta, quiero que sea así o que pase esto así o voy a trabajar para esto y para que la gente me reconozca y me idolatre. Yo en mi caso no fue así, pero ahora que está pasando, no muchos, pero los que lleguen a mencionarme o a tomarme como ídolo, pues yo me lleno de emoción y de alegría saber que al menos para una persona en cualquier parte del mundo, pues estoy siendo ídolo para él. Oye, y si no eres tú o el pitbull, al final campeones mexicanos, los que están más conectando con la gente, ¿a quién de los nuevos boxeadores mexicanos, de las figuras que van surgiendo, ¿a quién le ves como pasta de ídolo, como madera, como ese hombre que puede ser el referente del boxeo en México, vaquero? No, pues es que hay varios peleadores, la neta, el camarón se ha pegado también muy fuerte, el pitbull ni se diga, ya es un peleador consolidado, ahorita ya es campeón, y así pues hay varios peleadores y vienen todavía más, ¿no? Sin embargo, pues la verdad, te digo, yo no soy tanto de redes sociales, no, sí veo muchas cosas y todo, pero prefiero dejar mi punto de vista fuera de todo esto para que no generar como controversia y pues me la paso más tranquilo, la verdad, siendo así.